El Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndidos Luz que penetra en las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que encuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sala el corazón enfermo Lava las manchas e infunde Calor de vida en el hielo Toma el Espíritu Indómito Y al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Reparte tus siete dones Según la fe de tu siervo Por tu bondad y tu gracia Amén Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén 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 Amén